que tal muy buenos días todos nuestros seguidores de remolques del norte mi nombre es Rogelio Padilla y quiero mostrarles esta trail de 8x18 pies color amarillo para mi amigo Junior Mondragon para el estado de Illinois vamos a mostrarle cómo quedó su trail es una trail de las de la promoción le quedamos en hacerse la de 18 pies era una trail de 16 ya lleva incluidos los rótulos y vamos a mostrarles paso a paso que fue lo que le fuimos poniendo la trail la modificaciones algunas cosas accesorios que nosotros decidimos ponerle para que la gente pueda ver cómo la puede armar que puede pedir y para que sepan que nosotros podemos fabricar prácticamente lo que ustedes quieran vamos a verla vamos a empezar por la parte de enfrente tenemos nuestras las tres canastillas tanto de generador como compresor del aire acondicionado y la canastilla del tanque de gas aquí en un lado del tanque de gas tenemos nuestra alimentación principal de la trail a 220 para poderle dar un buen servicio a la trail a una buena alimentación de energía eléctrica esta trail la vamos a mostrárselas se llama antojitos tradicionales mexicanos el metate así fue como nos pidió mi amigo de hecho él ya tenía su logotipo ya nada más nosotros le fuimos ahí modificando algunas cosas al diseño y otras cosas que él nos pidió en la parte de arriba está prácticamente varios de los tipos de comida que él vende tenemos por algunas pequeñas frases cocinamos con amor para que para que toma sin remordimiento tenemos número de teléfono tenemos aquí también por un costado dos contactos de energía para que la gente que llegue a hacer algún pedido si quiere poner a cargar teléfonos o si quieren conectar alguna extensión por ahí de la trail a por aquí lo pueden hacer en la parte de arriba están los dos faros faros led para iluminar hacia el centro de la trail a y aparte tenemos spots aquí en la en las tapas de las ventanas para que toda tenga aún más iluminación tenemos nuestra barrita barra abatible para que la gente pueda llegar a hacer el pedido aquí y otra de las cosas que le pusimos a la trail a es los focos de colores que van a todo alrededor del por la pared donde van las ventanas vamos a continuar vamos a seguir los mostrando la trail a de mi amigo junior que va para el estado de illinois la parte trasera tenemos un logotipo el metate como es el nombre del negocio de él este tenemos la puerta la ventana que le ponemos a todas las puertas de remolques las luces reglamentarias y por aquí tenemos también nuestro código QR para que puedan escanear lo puedan redireccionarlo directamente a nuestras redes sociales a nuestra información para que puedan hacer algún pedido gente que vea la trail a puede escanear el código y directamente los manda a nuestro número de teléfono por este lado bueno está el porta placa y nuestro foco para el porta placa en la parte de arriba están las luces reglamentarias y quiero mostrarles la parte trasera la pared lisa de la trail a cómo se ve con todos los los accesorios logotipos frases y mi amigo junior decidió que le colocamos en su trail a aparte él quiso dos dos faros en la parte trasera para poder iluminar el centro de la trail a que es donde está el logotipo más grande este tenemos número de teléfono las redes sociales que va a tener mi amigo para que lo puedan buscar ahí en en facebook y en instagram este en la parte de arriba igual de varias varios de los tipos de comida que va a poder vender aquí arriba por este lado está el extractor extractor comercial es un otro de las cosas que ya todas nuestras traes lo llevan por requisito de eeuu y acá por este lado tenemos la alimentación del tanque de agua limpia y la descarga del tanque de agua sucia eso son la entrada y la salida de toda el agua que se va a consumir en la trail a y aquí por este lado en esta esquina está el tubo del desagüe del extractor pero bueno ya no les platico más aquí por la parte de afuera vamos a ver lo que mi amigo quiere ver por la parte de adentro bueno yo no vamos a mostrarte ahora tu trailer en el por la parte de adentro lo que es el interior pero antes de continuar quiero decir a la gente que puede hacer sus pedidos puede ver nuestros trabajos seguirnos en las redes sociales facebook instagram tiktok y youtube este por whatsapp también me pueden pedir fotografías de nuestros trabajos para que puedan ver qué es lo que hemos hecho en qué estados tenemos traerla ya trabajando ya funcionando este donde tenemos clientes que ya están por su segundo pedido tenemos varios clientes que ya están que hicieron el segundo pedido de su trailer pues bueno están contentos están conformes con nuestro trabajo y la verdad nos da mucho gusto que sigan de prefiriendo remolques del norte sobre más gente que se dedica a esto vamos a esta es una de las de las últimas tras las que se van a estar entregando en este año tenemos por ahí otras dos trailers más que ya están por irse estaremos iniciando el 2022 ya con nuevos proyectos nuevos pedidos que tenemos ya desde este año si aún están interesados en adquirir alguna trailer o por favor hagan el pedido en este año próximo año estaremos viendo estaremos haciendo un ajuste y posiblemente vayan a cambiar un poco los los costos de las trailers pero si es en el pedido este año le respetamos el precio para el próximo bueno vamos a continuar la parte de enfrente de la trailer tenemos lo que son las tres tinas el lavamanos la repisa que le ponemos arriba de los lavamanos nuestro aire acondicionado el despachador de jabón despachador de papel el control del aire acondicionado ahorita está funcionando y por este costado tenemos un contacto que extra que me pidió mi amigo júnior antes de que termináramos la trailer me pidió que colocáramos un contacto aquí extra quiero mostrarles los equipos de cocina que él nos pidió tenemos un baño maría de 9 insertos una freidora de doble canastilla plancha de 48 pulgadas dentro de los equipos de cocina me pidió esta pequeña mesa como para que les sirva para preparar alimentos y tenemos los cuatro quemadores una estufa de cuatro quemadores también que él me pidió están distribuidos exactamente como el diseño que él me mandó tenemos también aquí de abajo de la mesa para que es para preparar un área que es para poder meter algún bote de basura y por esta parte poderla poder poderla tirar abajo de las mesas tenemos área de almacenamiento por la parte de atrás corre toda la línea de la tubería del gas este cada equipo de cocina tiene su válvula para poder cerrarla y hacer algún movimiento en caso de que así lo requiera arriba hay algo diferente a lo que habíamos manejado tenemos la campana este abarca todos los equipos de cocina y tenemos esta repisa que él nos pidió que porque aquí él ellos ya habían trabajado con una campana así que tenía esta repisa y arriba pueden poner este que condimentos tortillas pan algo que se les facilite para poderlo tomar más fácil y si y poder trabajar más rápido en su trailer bueno es uno de los accesorios que él nos pidió y nosotros tratamos de complacerlos por este otro lado tenemos el área para despachar acá tenemos un espacio para poder meter un refrigerador tenemos nuestra mesa de trabajo o para despachar con su área de almacenamiento este y en la parte de arriba tenemos más área de almacenamiento con esta repisa que abarca prácticamente todo lo largo de las ventanas las ventanas son tres ventanas una es para hacer el pedido levanta la orden se prepara la comida y por este lado se va a entregar pienso yo aquí es el espacio para que puedan colocar un refrigerador tipo ensaladera entonces por esta ventana se puede hacer fácilmente se puede hacer la entrega de los platillos este bueno mi amigo ah bueno acá en la parte de arriba tenemos otro contacto tenemos contactos en varias partes de la trailer que fue lo que él me pidió que quería este poder conectarse fácilmente a un contacto eléctrico aquí en la parte trasera tenemos nuestro centro de carga los apagadores de luz interior exterior el apagador del extractor de la campana y tenemos pues prácticamente tenemos logotipos de nuestra empresa en todo el interior de la trailer tenemos señalamientos de no fumar para qué sirven cada tina de los lavamanos tratamos de que se vaya lo completo que se pueda su trailer ya tenemos pruebas de agua tenemos pruebas de luz pruebas de gas este la trailer ya cuenta con su recubrimiento en el techo para poder prevenir ahí por alguna gotera de una fuga de agua este que se pudiera filtrar le ya está prácticamente lista para hacer enviada ya platicamos con un amigo júnior ya tenemos papelería y tenemos todo de veras queremos darle el agradecimiento queremos dar las gracias por habernos decidido trabajar con nosotros de hecho son dos trailers una es de él otra es de mi amigo cristobal su hermano cristobal mondragón también eso se va a estar entregando para finales de febrero este ya tenemos ese pedido también con ellos muchas gracias amigo júnior ya yo te estaré avisando cuando se va la trailer de veras muchas gracias por haber trabajado con nosotros esperemos y próximamente estar trabajando con la taquería con el logo de el metate segunda sucursal para para que su negocio siga creciendo de veras le deseamos la mejor de las suertes que el año 2022 sea un excelente año para todos muchas gracias a todos nuestros seguidores de remolques del norte estamos para servirle recuerden somos remolques del norte siempre invitados pero nunca igualados no Gracias por ver el video.